La mafia italiana amenaza al Papa Francisco y la informalidad del pontífice se convierte en un dolor de cabeza para los equipos encargados de custodiarlo en los lugares que visita. La experiencia la vivieron hoy cuerpos de seguridad en la propia Italia. Vilma Tarazona nos lo cuenta. El Papa Francisco está en la mira de la poderosa mafia italiana de Calabria, advirtió el vicefiscal de esa región, Nicola Gratelli. El pontífice que no ha ahorrado palabras en condenar a los corruptos tiene muy preocupados a los jefes de la mafia italiana, según este fiscal, quien los ha perseguido durante más de dos décadas. De acuerdo con Gratelli, la operación de limpieza dentro de la Iglesia Católica, emprendida por Mario Bergoglio, no ha gustado para nada a los jefes mafiosos. El fiscal, que es el enemigo número uno de esa organización, aseguró que ellos son unos criminales financieros especializados en lavar dinero y para ello han utilizado por décadas al Banco Vaticano. Si pudieran, no dudarían en quitar a Mario Bergoglio del camino y pueden ser muy peligrosos. Ciertamente, cuando el Papa empieza a decir que él quiere absoluta transparencia en la Iglesia y en la relación de ésta con la sociedad, esto enfurece a mucha gente. El Papa Francisco es famoso por sus acercamientos a la gente rompiendo frecuentemente el protocolo de seguridad. Justo hoy, se le vio en visita oficial al presidente italiano, movilizándose sin la escolta, porque cuando se la ofrecieron dijo que no la quería. A cambio, escogió movilizarse en este automóvil pequeño y con una de las ventanas abajo. El vocero del Vaticano dijo que ellos están tranquilos. No tenemos razón para preocuparnos, estamos totalmente tranquilos y todo está normal. No creemos que haya razón para fomentar este tipo de alarmas. La seguridad del Papa Francisco está en las manos de estos hombres de la Guardia Vaticana. Bueno, y precisamente el pasado mes de mayo, el Papa Francisco, mientras recordaba la beatificación de un sacerdote asesinado por la mafia de la Cosa Nostra, fustigó con fuerza el crimen organizado. Bergoglio dijo que pensaba en el dolor de tantos hombres, mujeres y niños que son explotados y esclavizados por la mafia. Terminó pidiéndole a los mafiosos que se convirtieran. Jorge Marilena. Muchísimas gracias, Vilma. Gracias. Bueno, queremos terminar...